¡Suscríbete al canal! 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 Esta de aquí. Por tanto, estas líneas desde aquí hasta aquí. Esta es la línea de cosido. Pues cosido. Ya tenemos el pulgarcillo. Vale. Ahora, ¿esto qué hacemos? Pues simplemente despliego, despliego y cosemos en virtud a lo que sería la parte. Podemos coser desde esta cara, que es la parte de la pata que más se va a ver, o desde esta. Esto a vuestra elección. Yo voy a coser primero, no desde lo que son las partes estas, desde esta con esta. Simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a unir esto con esta parte, con lo que es la pata. ¿Veis? Y ahora esto lo uno. Y ahora, pues esta sí. Por tanto, lo que voy a hacer es coser desde aquí hasta aquí y hasta aquí. ¿Os habéis fijado? Y ahora simplemente despliego la patita. ¡Vola! ¡Hala! Ya tengo la patita. La patita junto con su pulgar. ¿Qué la tendríamos que poner? ¡Así! Por favor, así. Ponerla de esta manera. Y ya tendríamos lo que es, lo que viene a ser la pata. Si tengo una pata, tengo las dos. No lo olvidéis. Pues nada, vamos a seguir con la parte de la cola, la cabeza, el cuerpo, lo que son los brazos. Y culminamos con este pedazo de bicho T-Rex. Bueno, gente, pues una vez que ya tenemos lo que es la pata, vamos a proseguir con la parte de la cola y vamos a llevar a cabo lo que sería la parte del cuello. El cuello, lo que voy a hacer es, más que nada, lo voy a dejar esto para lo que es el cuello y el cuerpo, que lo voy a meter prácticamente en uno solo, lo voy a dejar para el final. Porque la cabeza, más o menos, la incisión la voy a dejar por aquí y el cuerpo va a ocupar todo esto. Así que lo que voy a hacer es ponerme cola a cola y luego me pongo con el bracito y ya culminamos con estas dos piezas. Ya sabéis de que voy pasito a pasito, pero tampoco sin ser eterno. Vale, me pongo hasta aquí y vamos a hacer que la cola llegue hasta aquí. Prefiero de que llegue hasta aquí porque es una línea muy buena de corte en vez de ponerlo justo hasta aquí. Darle un pequeño amplio o un margen a lo que es la geometría del cuerpo que se una con su cola. ¿Para qué? Para que la textura, por mucho a Odin que te lo dicemos, y que sea tiliable, por lo menos para que tenga una buena transición entre piezas. Vale, pues simplemente le damos automatic, nos vamos a nuestro mapa de uves, ahí tenemos la patita, y nos ponemos aquí. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el bracisaurus. No olvidéis, línea de corte, siempre la parte inferior de la pata. Digo, la pata de la cola. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que reírse de uno mismo. Vale, pues seguimos y ahora cosemos en virtud del contrario. Vale, no me ha hecho ni fucking case, no pasa nada porque ahora simplemente te voy a cortar desde la parte que no me has hecho ni caso. Vale, pues ahora simplemente juntamos y ya sabéis, repito, reitero, control u, un fold. De la misma forma, siempre que me vais haciendo esto y voy haciendo, le estoy dando primero move and shoe y después a la g, que luego me decís que cualquier comando os utilizo. Pues ya lo sabéis. Vale, sigamos pues. Esto ya es, esto ya sería la parte tiliable y anda, pues mira, vamos a llegar hasta aquí, vale, sería hasta aquí. Vale, y ahora esto simplemente que no se ha plegado bien, ahora sí estás bien plegado. Vale, como veis, tengo cells que están, voy a solizarlo para que lo veáis bien. Vale, veis que tengo estas líneas de corte. Prácticamente la línea de corte me la he hecho bien, solo que sería justo hasta aproximadamente, pues sí, sería esta. Vale, pues esta es la línea que vamos a cortar. Fijaros que esta es la línea, toda esta línea que yo tengo que sesgar, que yo tengo que amputar para trasladarlo en el otro lado. Vale, pues vamos para acá, vamos para acá, fijaros muy bien, lo pongo ahí, vamos por aquí, fijaos como esto se cose y de la misma forma le damos a control U y veis que ya prácticamente tengo perfectamente ya mi mapa de V con lo que sería la cola. Vamos a ponerlo justo hasta aquí, que seguramente habrá alguna piecilla por aquí, no sé si quedará alguna, ay, ya te decía yo. Vale, hacemos el control U para desplegar y esto simplemente lo que voy a hacer en este caso, esta pieza, esta aquí la voy a hacer, es coserla. Y esto y esto vamos a hacer lo siguiente, te cortamos, te cortamos y desde aquí hasta aquí te cosemos, plas, y desde aquí hasta aquí te cosemos, ¿vale? Perfecto, pues ya tendríamos lo que es la sel de la cola. Ahora lo que vamos a hacer es ponernos con los bracitos. Siguiendo pues con este tutorial de mapeado vamos a llevar a cabo lo que es el texturizado de la parte de los brazos. Pues fijaros lo que sería la parte de la geométrica de los brazos, pues vamos a ponernos a seleccionar toda la parte del brazo que es hasta esta línea, ¿vale? Selección creciente hasta ahí. Hasta ahí yo creo que es suficiente. Podríamos ponerla hasta aquí, ¿eh? No pasaría nada, pero prefiero darle, como os he dicho, este margen. No solo pensando desde el punto de vista de las texturas, sino también pensando desde el punto de vista del esculpido. Pero que vamos, que insisto, que si queréis poner en este punto se puede poner, pero yo en este caso hasta aquí. Dependiendo después, obviamente, cada uno como haya modelado y concebido sus correspondientes personajes, sus dinosaurios, aunque esto también vale para animales. Lo pongo siempre a descripciones de los tutoriales. Esto también vale para animales. Vale, pues simplemente nos llevamos la parte del bracito, no lo llevamos para allá, imagino que todo esto será del mismo. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con lo que es la pata. Fijaros de que tenemos prácticamente dividido esto en lo que es la sel que envuelve al brazo y tenemos casi, casi, casi separada de la que sería la manita. Vale, pues vamos a empezar lo mismo. Vamos a coser la parte del brazo, luego daremos lo que es la línea de corte que más me interesa, aunque ya sabéis de sobra cuál voy a decir. Pues venga, vamos a llevar a cabo esto. Llevamos hasta aquí y lo mismo. Es coser y desplegar, coser y desplegar. No me cansaré de repetirlo. Coser y desplegar. El mapeado de Vs, el mapeado de Vs orgánico, este es el secreto. No existen más trucos. El más fácil es esto. Puede ser el mapeado más complicado. Por eso he querido hacer también esta retaila de, digamos que, de tutoriales, para desvelaros de que por muy difícil o por muy complicado que pueda aparecer, el mapeado orgánico, si se explica bien, puede ser facilísimo. Pero hay que hacerlo y hay que explicarlo bien. Vale, vamos por aquí. Y ahora lo que vamos a intentar es encontrar, vale, bien la zona. Vale, yo creo que ya en esta parte, sí, ya tenemos lo que es la parte del brazo. Pues ahora, es muy sencillo. Vamos a pillar la parte de la manita. Claramente la línea de junta va a ser esta. ¿Veis? Va a ser perfectamente esa línea de junta. Así que me voy a poner aquí, selección creciente, hasta aquí. Y me compruebo que está todo bien, que está todo correcto. Perfecto. Bien, está todo bien. Bueno, de hecho, lo que podría haber hecho en esta parte del dedito es haber hecho esto. ¿Veis? Para que no haya triángulos. Vale. Pues no pasa nada porque ahora con el mapeado eso lo arreglaré. Vale, vamos a dejar justo esta zona. Bien, pues ahora simplemente lo mismo. Vamos a hacer un planar de Y. Hago un planar de Y. Vale, no me importa cómo esté, si está en diagonal ni nada, porque me lo va a sacar de esta manera. Bastante bien. Vale, pues simplemente ahora lo único que voy a hacer es buscar la línea de corte, que va a ser obviamente esta. La mitad del dedito. De este dedito por aquí. Y de este dedito por allá. Y justamente por aquí, que es donde he hecho la parte de los callos. Pues se lo vamos a poner justo la línea de corte. Ahí. Ahí, perfecto. Vale. Pues esto de aquí, nos vamos y cortamos. ¿Veis? Ya tenemos las cells separadas. Nos vamos por aquí. Seleccionamos esta cell. La flipeamos. Simplemente lo único que tenemos que hacer es desplegar. Y ahora vamos a llevar a cabo, a terminar de construir la cell del brazo. Que habéis visto de que había quedado bastante cacafuti. Pues ahora la vamos a terminar de unir toda. Y veis como de esta parte, veis que tenemos unas piezas aquí y otras piezas ahí. Vale, vamos a fijarnos bien, porque la línea de corte tiene que ser sin duda la parte del codo. Es decir, aquí. Esta sería la línea de corte, digamos que preferible. Preferible. Pues esto, simplemente ahora todo esto me lo llevo al otro lado. Ya sabéis, lo único que he hecho ha sido cortar y me lo he llevado a su homónimo, por así decirlo, en su lado contrario. Vale. Desplegamos. Ahí ya solo nos queda esta parte. Cosemos. Y ahora simplemente me llevo aquí una parte del este. Vale, me voy a llevar mejor el otro extremo, porque aquí esta va a ser la hijoputadilla. Vale. Y ahora esto simplemente, a la hora de coser los dos partes de la mano, me lo llevo aquí. Y fijaros, veis ahí perfectamente voy a ver cuál es la zona, digamos que de máxima a unión. En este caso, tal y como está concebido en este brazo, pues voy a tener que poner la unión en este pulgar. Vamos a ponerlo por aquí. Y de hecho lo que voy a hacer es pillar solo la sel. Aquí. Y voy a tener que cambiar la línea de corte del brazo. Porque realmente aquí lo que quiero que me mande es la mano. Vale. Fijaos, ¿no? Que tengo aquí estos cuatro. Vamos a ponerlo desde aquí. ¿Veis? Aquí está. Esta sería la línea de corte que digamos que me podría ser bastante buena. Pero podría ser también lo que me está marcando con esto, dependiendo cómo es esto, que me la ponga por aquí. Bueno, no pasa nada. Tampoco no sería, no es desastroso ponerla por esta zona. Pues lo ponemos por aquí. Y ahora simplemente cortamos y unimos en el lado contrario. Y ahora simplemente desplegamos. ¡Hala! Ya tenemos un brazo. Insisto, lo vuelvo a repetir una y otra vez. Si tengo un brazo y tengo una pata, teniendo un brazo y una pata, tengo los dos. Así que nada, pues venga, vamos a seguir culminando con lo que es la parte del cuerpo. Bueno, pues ya una vez que nos encontramos con este enorme melón. ¡Qué pedazo de mandíbula tienes, tío! Pues lo que vamos a hacer es ponernos a hacer lo mismo que hicimos con el brachiosaurus. Es decir, voy a quedarme con la parte de la cabeza. Es decir, la parte de la cabeza más o menos yo lo que voy a hacer es dejarla... Pues yo diría que por aquí. Inclusive uno más. Sí, aproximadamente por aquí. ¿Vale? Esto es lo que voy a hacer. ¿Para qué? Para que luego después simplemente me quede la shell del cuerpo, que es lo único que me va a quedar y va a ser súper fácil de mapearla. Y ya después hacemos el mirror y culminamos este tutorial. Vale, pues ya hemos hecho la automatic y ahora pues simplemente lo mismo. Nos vamos aquí y nos llevamos las shells correspondientes. Ojo, ojo, que ahora vuelvo a repetir que ahora estamos trabajando con boca interna y boca externa. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Para rigging facial, la boca interna, paladares y demás elementos tiene que estar perfectamente mapeado. Sin mapeado no hay rigging. Eso es importante. Pues nada, de nuevo. Seguimos cosiendo. Seguimos cosiendo. Vamos a coser todo. Ya sabéis de que yo lo que voy a hacer es coserlo por la parte de la nuca y hacemos lo de siempre. Cosido, desplegado. Cosido, desplegado. Seguimos. Esto de aquí. Los ojos lo dejamos aquí. Esta parte de la mandíbula también lo dejamos perfecto. Y ahora veis que ya va adquiriendo la forma que a mí me interesa. Sellamos ojos. Ahí, perfecto. Ahora cuando hagamos otro unfold ya quedará perfecto como yo quiero. Y ahora esto es importante. Importante. Parte de aquí. ¿Veis que tengo? Aún me queda esta es él. Esta es él que tengo que hacer. Partirla obviamente por la mitad. Es decir, esta es él. Me la arrastro, me la llevo hasta aquí. Y sesgamos. Y ahora empezamos a coser. Bueno, me la he sesgado a su manera, como siempre. Ay, si es que vaya... Ta, ta, ta. Sigamos ahí cosiendo y de la misma forma plegamos. A ver. Sé que estaréis pensando. Estoy yo pensando encima por todo el mundo. Es posible que podíais decir. Ah, pero Wode. ¿No sería fácil también, por ejemplo, cortar la cabeza o extraer la cabeza y ponerme y partirla por la mitad y coserla o hacer el mapeado de una mitad de la cabeza y luego hacer el mirror? Por supuesto. Por supuesto que valdría. De hecho, yo muchas veces hago esas cosas. Pero esto es un tutorial para iluminaros. Es un tutorial para iluminar sobre el tema desde el punto de vista de cómo mapear este tipo de personajes. Esto es simplemente mostrar el camino. Pero luego después diréis. Oye, pues este es mucho mejor. A partir de lo que he aprendido, pues puedo seguir haciendo esto. Por supuesto. Pero si ya se da la base buena, al final el camino es mucho más fácil de recorrerlo. Vale. Pues ya tenemos hecho esto. Y ahora simplemente voy a buscar la línea de corte. Vale. Esta línea voy a seguir haciendo que sea la parte de aquí. Es decir, vamos a poner esto y esto. Y esta también. Vale. Voy a decirles que estas formen parte también de la parte o de la cara exterior de la cabeza. Por tanto, ¿qué hago? Me las llevo. Me las arrastro. Y ahora el truquito que yo hago, que ya sabéis, los que me seguís, que muchas veces para hacer este tipo de piezas, selecciono las piezas. Esta la deselecciono. Y las corto por completo. ¿Para qué? Para que sea más fácil de que se vayan, por así decirlo, aquí juntando. De esta manera, desde aquí hasta aquí. ¿Veis? De esta manera es mucho más fácil. Vale. Ahora ponemos la parte de aquí. Si no me equivoco. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Vamos perfectamente. Me faltará todo este halo exterior. Y ya vamos terminando hasta llegar a la parte de la cabeza. Vale. Nunca se os olvide que cuando llevéis a cabo muchos procesos de esto de repeticiones, eliminad la basura residual de vuestros proyectos porque si no empezará a pesar. Vale. Hacemos ahora más rápido desde aquí hasta aquí. Y selecciono estas intersecciones rápidas, ahí aproximadamente. Y ya esto con esto. Perfecto. Y ahora nos traemos la que falta. Pues ya solo nos faltaría simplemente coser esta parte de aquí. ¿Veis? Que aún me quedaría este nivel. Vamos a terminar de coser este nivel que me queda. Vamos por aquí. Vamos, vamos y vamos. Cuidadito. Cuidadín. Vale. Y me faltará tres cuartas partes de lo mismo aquí. Vamos a buscar. Vale. Es toda esta parte. No creo que pasará. Vale. Si va a pasar, pues esto simplemente desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Vale. Esto con este. Y aquí me quedará. Vale. Pues este me lo he llevado de donde no me tenía que llevármelo. Vale. Sí. Parece ser que este me lo he llevado. No. Me lo he llevado bien. Me lo he llevado bien. Pues ese está bien. Por tanto, este... Sigue estando bien. Este sigue estando en su sitio. Vale. Pues entonces estaría bien de esta manera. Vale. Vamos a buscar esta. Que esta será de esta parte de aquí. Vale. No pasa nada porque ahora cuando voy a llevar la parte interna de la boca, veré el que me sobra. Y de esta manera va a ser súper fácil de también llevar a cabo el correspondiente cosido. Vale. Lo que vamos a hacer es simplemente vamos a ir uniendo desde aquí hasta aquí. Ahí. Vale. Perfecto. Esta será de la parte aquí. Estamos en la parte de aquí. Vale. Nos ponemos con esto. Esto lo voy a minimizar. Me pongo aquí. Ahí. Más fácil para que lo veáis todo. Aquí y aquí. Fijaros cómo voy cosiendo esta parte. Y ahora esto igual. Vamos aquí. Y ahora lo mismo. Coser y desplegar. Coser y desplegar. Esta parte no porque ya entonces me converge con esta. Vale. Pues aquí ya juntamos todo esto. ¿Veis? Cómo se va juntando toda esta parte de ahí. Vamos haciendo lo mismo. Ahí. Vale. Esto vamos por aquí. Vamos por aquí. Y seguimos cosiendo. Vale. Fijaros bien cómo estoy limpiando. ¿Veis? Hasta aquí. Fijaros cómo voy pillando bien todos los niveles. Esto ahora aquí. Esto es simplemente la parte de aquí. Voy por ahí. Vamos por aquí. Esto ya será la parte ahí justo. La junta de la boca. Vale. Seguimos. Esta parte de aquí va. Veis que toda esta parte de la periferia va por aquí. Si yo esto lo coso desde aquí hasta aquí. Y desde aquí hasta aquí. Todo eso se queda cosido de un plumazo. Esto también. Y ahora desde aquí hasta aquí. Y ya tengo eso prácticamente cosido de un plumazo. Es otro truco. Son truquillos. Todos son truquillos en el mundo también del 3D. Desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Vale. Vale. Esta es la línea que no tengo que sobrepasar. En ningún momento tengo que sobrepasar. Tengo que simplemente sortear. Vale. En teoría me tiene que quedar una pieza. Me tiene que quedar una pieza de aquí. Ahí. Justo esta zona. Tiene que haber aquí otra pieza. Ahí. Perfecto. Vale. Y ahora podemos ir determinando qué zona es la que podemos ir añadiendo. De hecho, por ejemplo, esta zonita, esta línea. Sí. Esta línea. Vale. Este era el problema. ¿Veis esta línea de aquí? Esta línea lo que voy a hacer es cortarla de la parte interior y llevármela a la parte exterior. No pasa nada porque luego después esto, cuando lo pintemos, obviamente la parte de aquí no tiene un color de piel. Tiene este color rojizo. El color rojizo de la parte interna de la boca. Por tanto, esto y esto, que es lo que os he dicho antes, me dará el margen perfecto para saber por dónde tenía que cortar una y dónde tenía que seguir la siguiente. Vamos a hacer el mismo truco de antes y ahora lo que hacemos es simplemente para que no sea un coñazo todo lo demás. Pues ahora nos ponemos desde aquí hasta aquí. Vale. Pues esta ya sé que es desde aquí hasta aquí. Cosemos. Aquí habrá otra y aquí tiene que ser la otra contigua. Vale. Cuando ya, en este caso, ya vemos que está bastante, ya todo ahí apelotonado, desplegamos con el unfold y seguimos aquí de esta manera. Ahí. Perfecto. Y ya simplemente me queda hacer lo mismo por el otro lado. Ahí estará la otra parte. Sí, esto estará esta parte de aquí. Y lo que hacemos es selecciono, deselecciono de este lado. ¿Veis? Y si le doy a coser, que no me pille este. Vale. Pues simplemente desde aquí. Vale. Estoy pillando donde no quiero, no tengo que pillar. Y ahora esto simplemente. Vale. Vamos a desplegar. Con el unfold seguimos. Vale. Y esto es tan simple como ir seleccionando e ir cosiendo. Lo que voy a hacer es simplemente una cosa muy fácil. Desde aquí hasta aquí. Y ahora esto lo coso. Vale. Ahora este lado está bien. Y ahora este. Que este es el que se estaba juntando con este. No lo llevamos. Esto. Ya lo dejamos ya perfectamente desplegado. Ahí. Y ahora simplemente vemos su sitio. Era este lado. Nos ponemos aquí. Que aquí faltarán estas tres. Y ya está. Ya tenemos lo que es la parte de la boca. Que es la parte de la cabeza y la parte de la boca. O sea. Ya tenemos ambas cells. He ido mucho más despacito que la anterior vez. Más que nada para que vieseis bien todo el proceso. Fijaros. Perfectamente. La cara interna de la boca. Y la cara externa. Cabeza y boca. ¿Vale? Pues venga. Vamos a culminar con la última parte que es el cuerpo. Vale gente. Pues nada. Última parte. Último cuarto del partido. Vamos a seleccionar lo que es nuestro tiranosaurio. En este caso yo. Mi tiranosaurio. Y fijaros de que prácticamente tengo la cell del cuerpo completamente aislada. Vale. Vamos a hacer el mismo truquito que hicimos la otra vez. ¿Veis? Esto de aquí. Yo ya lo tengo mapeado. Yo ya lo tengo mapeado. ¿Qué hago esto? Simplemente lo extraigo. Vamos a seleccionar lo que es todo el cuerpo. Aquí. ¿Veis? Ahora lo que tengo es esto. Perfectamente sesgado. Lo tengo todo perfectamente. ¿Vale? Pues el cuerpo. Ahora simplemente. Hago de esta manera. También desde arriba. Cuidado. Que no me cargue la parte que no es. ¿Vale? Y ahora esto es simplemente. Le damos a un automatic. Vamos a eliminar el historial. Nos vamos aquí. Y fijaos lo rápido. Bueno. Esto no tiene mucho cantar. ¿Os acordáis de que como es una pieza que no tiene uniones? ¡Plas! Ya está. Y esta la tengo que buscar. Que seguramente será de algo que he cortado. ¿Vale? Efectivy Wonder. Que ha sido de la parte de la cabeza. ¿Vale? Pues estas dos lo que hacemos es simplemente juntarlas. Y aquí no pasa nada. Bueno. De hecho, como siempre digo, si estas cosas me pasan a mí, mejor que lo veáis para que sepáis cómo arreglarlo. ¿Veis? Desde aquí hasta aquí. Ahí. Me falta esta. 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 Y si no me equivoco, estos dos van juntos. Y me faltará este. Vale. Perfecto. De esta manera ya tenemos también la mandíbula arreglada. Vale. Y ahora seguimos. Por cierto, si os estáis preguntando cómo he hecho los colmillos, los colmillos están hechos en Cetabrus. Y luego me los he traído. Vale. Ahora, por tanto, esto ya está mapeado. Ya estaba mapeado. O sea, simplemente el único bifo que tenía que hacer era esta parte de aquí. Pues ahora. Selecciono esto junto con el brazo y la patita. Bueno, ya. Bueno, sí. Junto con el brazo y la patita. Y ahora lo que hacemos es lo combinamos. Y hacemos lo mismo que hicimos con el Brachiosaurus. Selecciono esto. Mergeamos. Y ahora. Mucho cuidado. Repito. Cuando estéis con esto, asegurados de poner un Cirsol muy bajito. Sobre todo en aquellas zonas en las que los vértices estén muy apretados. En el brazo no tanto. Pero aquí. Aquí, por ejemplo, en la ingle del tiranosaurio puede haber vértices que sean susceptibles de solaparse. Y eso puede caer un enorme. Puede caer grandes quebraderos de cabeza. Con esto lo limitáis. ¿Vale? Y de esta manera ya queda perfectamente todo cosido. Eliminamos historial. Nos ponemos aquí la vista frontal. Le damos a Mirror. Y de esta manera, como está en el punto 0, 0, 0. Veis que es mucho más fácil. De todas formas, lo que voy a hacer es esto. Y ahora me pongo desde aquí, acordados de los pivotes, D, V y manto. Suelto de nuevo con la D y manto con el otro lado. Y ahora selecciono lo que es la línea central. Seleccionamos esto y esto también. Y ahora hacemos mértices aquí y ponemos un Threshold muy alto. Y ya tenemos esta parte de aquí con esta. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Que ahora yo tengo, digamos, que estos. Ahí. Perfecto. Y ahora esto lo único que tenemos que hacer es flipearlo. Este de aquí lo separamos. Flipeado. Y ahora desde aquí hasta aquí. Lo cosemos. Y ya está. De hecho, este si queréis lo podéis desplegar con el Unfall. Y ahora lo único que voy a hacer es juntar con lo que me quedaba. Me pongo aquí. Esto hasta aquí. Y ya está. Y finalmente me pongo aquí. Ya está. Pues con esto ya tendríamos lo que es el mapeado de Vs del Tiranosaurio. Del Tiranosaurio, esta parte de aquí. A ver, vamos a buscar cuál es. Ah, claro. Obviamente será... Ah, no. Tiene que ser la parte de la mandíbula que no he cosido. Esta de aquí, que será esta. Este desgraciado, maldito. Muerte, muerte. Vamos a ponerte en tu sitio. Ahí. Vale. Esto es simplemente... Vale, ya sé por qué es esto. Porque esto no está cosido del todo. Vale. Pues lo que vamos a hacer es este vértice y este vértice. Nos vamos a ir juntos. Y efectivamente, veis que no están mergeados. Ese era el problema. En este caso. Para que veáis también el truco de que también los mapas de Vs os dan la referencia de qué es lo que está cosido y qué no. Este aquí. Y esto también. Ahora esto ya lo puedo desplegar. Y ahora sí que sí. Y así es como os quedaría el mapa de Vs. Ahora lo único que tenéis que hacer es, como os dije en el anterior tutorial, usar las Udins como os expliqué. Y nada más. Esto ha sido el tutorial del mapeado del tiranosaurio. Espero que os haya gustado. Darle al like. Suscribiros al canal Udstudio. Porque aquí se enseña. Se explica esto. No hay apenas tutoriales de esos tipos de mapeados. Yo lo enseño para que lo apliquéis y entendáis todo. Y por además nada. Os lo voy a recomendar. Apuestar por este canal que merece la pena. Nada más. Os emplazo que dejéis vuestras impresiones en la caja de comentarios del canal, en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y que estéis atentos al resto o a los demás vídeos que vaya publicando en el canal. Un fuerte abrazo y un saludo a todas y a todos. Un fuerte abrazo.